Hola, mi nombre es Ando Brastey, trabajo en Grupo Modelo y es el Spotlight para PlaySchooling. 8 cambios en 12 años, entonces prácticamente son cada 18 o 20 meses los movimientos de una posición a otra y es eso, el hecho primero de plantearte una visión de que tú solito los retos los vas poniendo a caer más alto. Recuerdo cuando entré a la compañía hace 12 años, la posición cuando me encuentro ahorita yo la diría es la posición que quiero estar en algún momento de mi vida. Entonces hoy que ya estoy en esa posición, es el hecho tan interesante que yo me considero la mitad de toda mi carrera profesional y toca muchísimo para dónde ir, para dónde seguir creciendo. Entonces estas inseguridades que las transformas en seguridades conforme a la madurez de tu posición vas adquiriendo en base a resultados y a la meritocracia, la compañía nos premia bastante en base de resultados y mucho trabajo, es cuando se logra ir, pues dices que chido, que padre que estoy aquí.